Ayer comenzó en Tucumán la reunión de la Mesa Nacional del Foro de la Agricultura Familiar, FONAF. El tema principal, la sequía. También se trabajó sobre la normalización de la Federación de Organizaciones Nucleadas de la Agricultura Familiar, la entidad recientemente creada y las estrategias de acción para incrementar el número de familias productores asociadas a la institución. Tanto el FONAF como la Federación son productos de la confluencia de más de 900 organizaciones que representan a unas 180.000 familias de productores en todo el país. Los agricultores familiares generan el 50% de empleo en el campo, enfrentando el desafío de sobrevivir ante el avance de los grandes productores. En la reunión de ayer se decidió solicitar al gobierno asistencia económica por la sequía.